Tu Dios es toda la gloria, Tu Dios es todo el honor Dios de lo imposible, ya adoramos Y eres invencible, yo vi Una vez más Dios de lo imposible, ya adoramos Bendiciones, gracias por acompañarnos durante nuestro servicio en línea Queremos darte las gracias por permitirnos estar contigo en tu hogar Donde quiera que te encuentres en este momento Pedimos al Señor que este tiempo de alabanza y adoración Y la palabra sea de bendición para tu vida Gracias una vez más y nos vemos pronto Dios te bendiga Dile cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras Y es tu amor Cuán glorioso Cuán glorioso Eres Jesús Son tus palabras Y es Y es tu amor La que me salvó Y me rescató Un momento ahí Me dio libertad Díselo otra vez Díselo otra vez Ya quien me salvó Y me rescató Y un momento ahí Me dio libertad Decimos Yo te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Otra vez Yo te doy gloria 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 A ti Jesús Once again we sing it out Te doy gloria, gloria Te doy gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Si te exaltamos Te damos honor Sing out oh how beautiful And oh how beautiful Are you Lord It's your words And it's your cross And oh how glorious Are you Lord It's your power It was your cross Cause it was your cross Prechorus that saved That saved me And rescued me Just a moment there He set me free I give you glory That saved me And rescued me Just a moment there You set me free You set me free I give you glory I give you glory I give you glory I give you glory Jesus Once again One last time I give you glory Glory I give you glory Glory I give you glory Glory I give you glory Jesus Go to the bridge And with the crown of thorns We sang it again. You became my king forever, and with the crown of thorns, you became my king forever. You became my king forever, and with the crown of thorns, you became my king forever. I give you glory, glory, I give you glory, glory, I give you glory, glory, Jesus. I give you glory, 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 glory. A ti Jesús, una vez más decimos, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Y solo, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Una vez más, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, 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 gloria. A ti Jesús, una corona. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Última vez. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, 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 gloria. A ti Jesús, una vez más. Te doy gloria, 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 gloria. A ti Jesús, te doy gloria, 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 gloria. A ti Jesús, Lord, I give you glory. I give you glory, gloria, gloria. I give you glory, 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 glory, Jesus Let's give him a shout of praise, exalta su nombre, el es digno Vamos a levantar nuestra voz Levanté un aleluya, en medio de la adversidad Levanté un aleluya, más fuerte, más fuerte que la duda en mí Levanté un aleluya, mi alma melodía es Levanté un aleluya, dile al cielo El cielo peleará por mí, yo cantaré Yo cantaré en la tempestad Fuerte y más fuerte, mi alabanza subirá De la ceniza, mi esperanza vendrá La muerte has vencido, el rey vivo está Yo cantaré en la tempestad Fuerte y más fuerte, mi alabanza subirá De la ceniza, mi esperanza vendrá La muerte has vencido, el rey vivo está Let's put our hands together and raise our voice Just sing out, I raise And I raise a hallelujah In the midst of all my enemies And I raise a hallelujah Louder, louder, louder than the unbelief And I raise a hallelujah My weapon is a melody I raise, and I raise a hallelujah Heaven comes, heaven comes to fight for me Gonna sing I'm gonna sing in the middle of the storm Louder and louder, you're gonna hear my praises roar Up from the ashes, hope will arise Death is defeated, the king is alive Sing out, I raise a hallelujah With everything And I raise a hallelujah With everything inside of me And I raise a hallelujah And I will watch the darkness flee Oh, I raise And I raise a hallelujah In the middle of the mystery And I raise a hallelujah In the middle of the mystery Fear you're lost, fear you're lost You hold on me I'm gonna sing I'm gonna sing I'm gonna sing In the middle of the storm Louder and louder You're gonna hear my praises roar Up from the ashes, hope will arise Death is defeated, the king is alive I'm gonna sing I'm gonna sing In the middle of the storm Louder and louder, you're gonna hear my praises roar Up from the ashes, hope will arise Death is defeated, the king is alive Sing a little louder Sing a little louder Here we go Sing a little louder 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 In the presence of my enemies Sing a little louder Louder than the unbelief Sing a little louder My weapon is a melody Sing a little louder And heaven comes to fight for me Sing a little louder In the presence of my enemies Sing a little louder Louder than the unbelievers Sing a little louder My weapon is a melody Sing a little louder And heaven comes to fight for me Sing a little louder I'm gonna sing In the middle of the storm Louder and louder You're gonna hear my praises roar Up from the ashes Hope will arise Death is defeated The King is alive I'm gonna sing In the middle of the storm Louder and louder You're gonna hear my praises roar Up from the ashes Hope will arise Death is defeated The King is alive Vamos a decirlo en español Canto un aleluya Canto un aleluya Canto un aleluya Canto un aleluya Dilek, clamo Declam un aleluya Canto un aleluya Canto un aleluya Canto un aleluya Canto un aleluya Dilek, clamo Declam un aleluya Dilek, clamo Aleluya Dilek, clamo Aleluya Yo cantaré, yo cantaré en la tempestad Fuerte y más fuerte, mi alabanza subirá De las cenizas, la esperanza vendrá La muerte es vencido, el rey vivo está Yo cantaré en la tempestad Fuerte y más fuerte, mi alabanza subirá De las cenizas, la esperanza vendrá La muerte es vencido, el rey vivo está Levante un aleluya Y en medio de la adversidad Levante un aleluya Más fuerte que la duda en mí Levante un aleluya En mi alma me lo viajes Levante un aleluya El cielo, el cielo peleará por mí Yo cantaré, díselo Yo cantaré en la tempestad Fuerte y más fuerte, mi alabanza subirá De las cenizas, mi esperanza vendrá La muerte es vencido, el rey vivo está La muerte es vencido, el rey vivo está La muerte es vencido El rey vivo está ¡Lift it up! ¡Aleluya! 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 ¡Viva en español! ¡Levanto! ¡Aleluya! 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 ¡Levantamos! Bendiciones, que bueno que nos sigues acompañando a esta transmisión en línea Queremos recordarte que no andes comentarios, mandes tus testimonios Queremos escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida por medio de esta transmisión Y también recuerda que cuando compartes y haces grupos de video de esta transmisión Especialmente por Facebook, haces que nos ayudas a que esta red crezca Y podamos compartir este mensaje de esperanza que Dios nos ha dado También te queremos recordar que puedes dar en línea Puedes visitar a nuestra página web y puedes dar tu diezma ofrenda de esa manera O si es más fácil, puedes escribir un cheque o un money orden pagado a Whitehorse Christian Center Y lo puedes mandar por correo Lo último es llamar por teléfono a alguien de nuestros recepcionistas O el departamento de contabilidad, con mucho gusto te podemos ayudar por teléfono Gracias por compartir, gracias por dar Cuando tú nos das, nos ayudas a mantener, a sostener y a continuar la obra de este ministerio Gracias por todo lo que haces, gracias por tus oraciones Y ahora prepara tu corazón para recibir la palabra de hoy Que Dios te bendiga Nos da gusto tenerlos aquí en este día El pastor Isaac va a venir a predicar en esta noche Gloria a Dios I have a few announcements Tengo algunos anuncios A lot is happening Mucho está sucediendo We have prayer on Monday night Tenemos oración el lunes en la noche Ven, acompáñanos It will be a powerful time Va a ser un tiempo poderoso We need your help Necesitamos tu ayuda We are in a war Estamos guerreando La iglesia está en una guerra Ephesians chapter 6 verse 12 Efesios 6, 12 Vamos a venir a orar Y la iglesia va a ganar Jesús está construyendo la iglesia No va a prevaceler las puertas del infierno Si puedes venir, ven y ora El miércoles en la noche Tenemos servicio otra vez a las 7 Y nuestros jóvenes van a venir No hay clases todavía para los niños En el futuro Vamos a tener reuniones los jueves en la noche Solo en español Pero este jueves no Porque empezamos nuestra conferencia de jóvenes Nuestra llamada de jóvenes Todos los jóvenes pueden venir el jueves en la noche A las 7 Y el viernes a las 4 y luego a las 7 Solo los jóvenes Y en todo lugar Iglesias van a unirnos Y van a ver por medio de la web Y creemos que Dios se va a mover Vamos a orar por nuestros jóvenes Han tenido muchos retos Y empiezan la escuela el mes que viene So let's come and let's pray Vamos a orar por ellos Amén Amén Every day Todos los días You can watch daily bread Pueden ver el pan diario Monday through Friday Lunes a viernes At 1 o'clock A la una de la tarde I teach for 30 minutes Yo enseño por media hora And they are recorded Y todos son grabados So you can watch for 3 months So pueden ver por 3 meses Pastor Barron Pastor Ignacio Pastor Consuelo Pastor Eric Pastor Isaac Ellos también están Haciendo devocionales Lunes a viernes A las 10 de la mañana Por medio de Facebook So share and invite your friends These words are important for us today And they will help us grow And the word of God Y la palabra de Dios Nos va a ayudar a ser victoriosos en la batalla Gloria a Dios También Lunes, martes y miércoles Devociones De jóvenes Y los martes y jueves A las 10 Devociones para los niños Cada sábado A las 10 Una devoción para los niños Gloria a Dios Por más de 10 años Nos hemos gastado Más de 2 mil millones de dólares Para entrenar a staff Comprar cámaras Computadoras Programas Para compartir el Evangelio Por toda parte del mundo Y durante esta crisis 22,500 vistas Per 7 días Más de 20,000 Views Por cada 7 días About 50,000 People En 6 continents Praise the Lord Gloria a Dios Praise the Lord Gloria a Dios We have ordained Hundreds of people Hemos ordenado A cientos de gentes In the nations En las naciones Apostles Apóstoles We know apostles In every nation Conocemos a apostoles En cada nación And they are Powerful people Y es gente poderosa Muchos de ellos ven Ven el pan diario Están viendo servicios ahora Y las vidas están siendo tocadas Tenemos una responsabilidad grande Aquí en la iglesia Varios apóstoles Varios apóstoles And different prophets Varios profetas They have called us Nos han llamado They say profetically Y nos dicen proféticamente You are a strategic Eres un centro Command center Estrategio And we are Y lo somos God has placed us here Dios nos ha puesto aquí For such a time As this And we are One big family And our family Is growing We don't look at What we cannot do No vemos a lo que No podemos hacer Pero what can we do We have an awesome future Tenemos un futuro grande Estamos creyéndole a Dios Para más milagros Every seven days Cada siete días Just the youth devotions Solo los devocionales De jóvenes Two hundred two thousand views Dos mil doscientos views Every seven days Youth Cada siete días Los jóvenes Several hundred children Varios cientos de niños Every seven days Cada siete días They watch these lessons Ven estas lecciones We took about Ten cents on every dollar Tomamos como Diez centavos De cada dólar Por diez años To provide all this For free Para poder proveer Todo esto Gratituamente And God has blessed us Y Dios nos ha bendecido Pastor Isaac will come El Pastor Isaac va a venir I'm Pastor Eric Y el Pastor Eric Y él va a predicar En esta noche Y cuando terminemos Vamos a venir A dar juntos Al Señor Y el Pastor Ignacio Él va a bendecir La ofrenda Y va a cerrar El servicio Somos bendecidos Muy bendecidos Muy bendecidos Si tú has estado Junto con gente Que ha tenido COVID Llámanos Para orar por ti Si tú tienes un examen Y te sale positivo Llámanos Vamos a orar por ti Creemos que Dios Por milagros Amén Hay gente Hay gente Tiene que venir A la iglesia Si tú te esperas Hasta que haya una vacuna Puede que nunca regreses Pero este es un lugar seguro Es un lugar seguro Tenemos un sistema De ventilación Grandísimo Abrimos todas las puertas Desinfectamos Todas las sillas Todas las puertas Es un cuarto Muy grande 40,000 pies cuadrados Y más de 10,000 pies cuadrados En el atrio En el pasillo Unos cientos de nosotros Estamos en 50,000 pies cuadrados Gloria a Dios Y guardamos distancia sana Y nos respetamos Puedes ponerte una máscara O no Es tu decisión Amén Si alguien sí se pone una máscara No hay problema Se bendecido Alguna gente Tiene que tener mucho cuidado Y hacer todo lo posible De no enfermarse So los vamos a amar Vamos a apreciarlos Es más seguro aquí Que en los restaurantes O las tiendas Y mantenemos distancia sana Y el Señor nos va a bendecir Amén Amén Tonight When we come And give to the Lord En esta noche Cuando vengamos A dar al Señor We will pray Over these ministries Vamos a orar Sobre estos ministerios In many nations In muchas naciones Our brothers and sisters In the Lord Nuestros hermanos Y hermanas En el Señor Se están muriendo de hambre La semana pasada We sent Six thousand dollars Mandamos seis mil dólares To buy food In three nations Para comprar comida En tres naciones Y esta semana Vamos a mandar más Ya mandamos los cheques Una nación Mil quinientos Para comida Para arroz Otra nación Dos mil dólares Otra nación Dos mil Y una nación Otra nación Diez mil Quince mil quinientos Dólares en total Para comprar comida El Señor Nos ha bendecido No tenemos Nada de deuda Todo lo que ves Es de nosotros Y tenemos Un almacén lleno Y Dios es fiel Estamos aprendiendo Y creciendo El año pasado Tengo que tener Mucho cuidado Online No te puedo decir Los nombres De las naciones Pero tú sembraste Más de cincuenta mil dólares En una nación Y más de cincuenta mil Personas fueron salvas Donde los cristianos Son perseguidos Son matados En esa nación Tú ayudaste a plantar Más de cien iglesias En los años En los años Has plantado Más de diez mil Iglesias En naciones comunistas El Señor Nos ha bendecido La semana pasada Y la antepasada Siete iglesias En las naciones En las naciones Pastores Pastores No, pastor No tenemos comida Nuestra gente Se está muriendo De hambre Entonces les mandamos Dinero por correo Es gente Honesta Naciones Al que no puedes viajar Ahorita No puedes ir A ningún lugar Los pastores Son arrestados Si se montan En bicicleta Y llevan comida Son arrestados Hay mucha presión Sobre la iglesia Pero nuestro Dios Es un Dios de milagros Nuestro Dios Es un Dios de milagros Sembramos Vamos a ponernos de pie Cuando se acabe todo esto Va a pasar Y el Señor Nos va a bendecir Aún más Pero vamos a ser conocidos Porque dimos de comer A la gente Gloria a Dios En lugar de todos Los pastores De parte de todos Los pastores Decimos gracias Has sido fiel Y leal Has sembrado Has dado Hasismado Has dado tu ofrenda Lo has mandado Por correo Lo has dado Por la web Cada bill Está pagado Cada compromiso Con ministerios Cumplido Cada misionero Cada nación Y mucho, mucho arroz Mucha comida En diferentes naciones Dios está dando A la iglesia Estrategias Dios los está bendiciendo Y está creciendo La iglesia En algunas naciones Dios les dio un plan Extiende tu mano Dios da planes Dios da estrategias Hacen comida A las tres de la mañana Por dos horas Donde el cristiano Donde el cristiano Es perseguido Donde son Martiriados Y vienen La gente A los cristianos Abren sus puertas Y dan a la gente Comida Gente que antes Los perseguía Les da comida Ahora La iglesia Ora por el enfermo Y la gente Es sanada La iglesia Da de comer Al pueblo Y los oficiales No los arrestan No los tocan Sale el sol Se quedan En su casa Pero Dios Sigue proveyendo Algunos pastores En otras naciones Les damos dinero Y compran comida Algunas naciones Ni siquiera Puedes comprar comida Porque Satan Es un ratero Es un ladrón Un mentiroso Y es un asesino Y esos pastores Son conocidos Y hacen comida Y ponen comida En cajitas Y la gente Viene por su casa Cada mañana Y reciben una caja Y reciben una cajita De comida Somos bendecidos Somos sanos Fuertes Dios nos ha protegido De ser como un embudo Cuando pones algo En un embudo Lo pones En algo más Somos un embudo Y Dios va a poner Cosas en nuestras manos Para bendecir A la gente Somos muy bendecidos Es una temporada Muy grande La Biblia dice Ponte humildad Cada día Hay que vestirnos De humildad La humildad Viene de Dios ¿Cómo me he visto De humildad? Todos los días oro Tomo mi voluntad Tomo lo que yo quiero Y lo pongo a sus pies Y levanto lo que Él quiere Y hago lo que Él quiere Así es como nos humillamos Ante el Señor Gloria a Dios En esta noche venimos Y vamos a orar Yo le llamo a esto Comida para amigos Comida para amigos Gracias Puedes ser el mejor cocinero El mejor poeta El mejor autor El mejor mecánico El mejor maestro Pero si no ministras en amor No has hecho nada Solo la fe Lo hace Tiene obras No puedes Hacer algo diferente Y cuando ministras en amor Tienes fruto que permanece Amén Vamos a ponernos de pie Pastor Isaac Pastor Eric Vamos a extender nuestra mano Hacia ellos Te pedimos que los bendigas Que tus palabras sean las de ellos Que tus anointing Descanse sobre ellos Para un tiempo como hoy Que todos Dentro del sonido de nuestra voz Y todos en nuestro cuarto Todos los que están por la web Bendecidos Milagros Milagros Juan capítulo 6 Milagros Cinco panes Dos pescados Que le dieron de comer a miles En el nombre de Jesús Y Padre te damos gracias Y todos dicen Amén Gloria a Dios Aleluya Ore por Pastor Eric Pray for Pastor Eric Esta noche Tonight Porque queremos Trabajar como un equipo We want to work as a team Y tengo que ser consciente Del intérprete And I got to be conscientious Of the interpreter Hoy hemos tenido un día glorioso Today we've had a glorious day Pastor Jeff Me puso a ministrar Durante el día Pastor Jeff Has had me minister Throughout the day Y ahora a ustedes And so now I'm here with you Y cada servicio Ha sido único And every service Has been unique Y esperamos Que esto sea de bendición Para ustedes también And we pray That this would be Also a blessing to you Las últimas dos semanas The last couple of weeks Pastor Bobby Dio unos mensajes Pastor Bobby Gave a few messages Tocante la bendición del Padre Over the Father's blessing Algunos escucharon esos mensajes How many of you heard that message? Raise your hand Si no lo has escuchado If you have not heard them yet Vaya al sitio de internet I would encourage you To go to the web Y son de bendición And they are a great blessing También el Pastor Eric Pastor Eric La semana pasada Last week El dio un mensaje también He shared a message as well Sobre la bendición del Padre Over the Father's blessing Y fue de gran bendición And it was a great blessing Este miércoles Que acaba de pasar Este miércoles And this week That just went by Pastor Jeff dio un mensaje Pastor Jeff shared a message Sobre los niños Over children On Wednesday Y nos enseñó que Y nos enseñó que Hay más de dos mil escrituras That there's more than Two thousand scriptures En la Biblia In the Bible Perteneciendo a los niños Speaking on children Los niños son de Cristo The children are of the Lord Los niños Tenemos que tener siempre En nuestras oraciones We always must have children In our prayers Pero ese mensaje fue poderoso But that message Was powerful Y ahora And so now Por instrucción de Pastor Jeff By instruction of Pastor Jeff Voy a predicar Sobre la bendición del Padre I'm going to teach About the Father's blessing It's part of my testimony And a word that the Lord Gave me last week Amen Amen So open your heart And receive what the Holy Spirit Has for you And we bless all those That are watching online Right now Thank you You're welcome Yo quiero que diga esto I want you to repeat after me Strong Y diga Estoy en el lugar correcto I am at the right place En el tiempo correcto At the right time Ahora Dígalo como si And now say it Tiene fuerzas Como vigor Like with some gusto Diga Estoy en el lugar correcto I am in the right place En el lugar adecuado At the right time En el tiempo correcto Me equivoqué ahí Porque son varios idiomas There are several languages Going on here I messed that up Estoy en el lugar correcto En el tiempo correcto I'm at the right place At the right time ¿Está conmigo? Are you with me? Solo unos Levanta la mano Los que son de México So lift Raise your hand If you're from Mexico Los de Honduras Honduras Miró que Pastor Jeff Is de México Did you see that Pastor Jeff Is from Mexico And Honduras Yo sabía que era mexicano I knew he was mexican Yo miraba fuego en él Los de Honduras Honduras Gloria a Dios Guatemala Guatemala Estados Unidos United States The U.S. Gloria a Dios I'm de Panamá Costa Rica Costa Rica Puerto Rico Puerto Rico Amén Y muchos más And many more Pero Dios nos ha traído a este lugar Para este tiempo Para esta temporada For this season Y Dios está levantando un ejército And God is sending an army Dios nos está afirmando God is affirming Dios nos está dando valor God is giving us strength Dios no quiere encender en fuego God wants to ignite the fire He wants to move with power He wants to move with power How many of you can say amén How many of you can say amén How many of you can say amén How many of you say amén Amén Creo que ya nos despertamos I think you're awake now Oscar can have more black mic On the left monitor Thanks Pray for Pastor Eric You can turn Pastor Isaac down On the left monitor Gloria a Dios Creo que hasta me tienen que quitar el micrófono You don't have to interpret that Pastor If you are a middle school Or high school student You are dismissed for class Gracias Pastor Eric Si Creo que todos los jóvenes entendieron I believe all the youth understood That statement Ok So Pastor Jeff gave me three hours To minister the word Ojalá Ojalá que Se trago un sandwichito Para comer después So I hope you brought a sandwich to eat In the intermission In the intermission Out there Out there outside I don't want to get in trouble with the balls Pero mi papá But my father Noe Carranza Noe Carranza Él fue mi pastor He was my pastor Mi mejor amigo My best friend Yo también era Co-pastor Con él And I was a co-pastor With him Él se fue a estar con el Señor Hace cinco años And he went to be with the Lord Five years ago Él está en la gloria de Dios He is in the glory of the Lord Y yo me regocijo por él And I I rejoice for it Pero desde Su niñez But from when he was a young man Young child In 1960 In the 60's Hubo avivamiento En México There was a revival In Mexico Tenían servicio Cada noche There was a service In the evenings And my father And my father And his brothers Mi papá era mayor De nueve hermanos Y hermanas He had nine relatives Brothers and sisters Y él era el mayor He was the oldest Y entonces ellos Iyon a los servicios Todas las noches So they had come to services Every evening Y a la edad de seis y siete años And the age of six or seven Ellos fueron al servicio They went to service Y fueron bautizados A través del Espíritu Santo And they were spilled By the Holy Spirit Y no podían parar De hablar En lenguas Iban en el carro Para la casa Iban orando en lenguas And they would pray in tongues Llegaron al hogar They would get home Orando en lenguas Praying in tongues Y mi abuelo Que nunca tuve el privilegio De conocer And my father Who never had Or my grandfather Who never had The privilege of knowing Él dijo ¿Qué es esto? He said What is this? ¿Qué les hicieron a estos niños? What do they do to these kids? ¿Qué está pasando? What's happening? Que no paran Están hablando Nuestro idioma They're just speaking In some weird language They don't stop Y dijo Yo voy a la iglesia He said I'm going to go to church To see what this Fuzz is all about Y que Mi abuelo va So my grandfather goes Entra por las puertas De la iglesia He walks through the doors Of the church Y él en ese tiempo Era un alcohólico And back then He was an alcoholic Un trailero A trailer Y Trailer driver Truck driver Él recibió Al Señor Jesucristo Esa noche Y that night He received The Lord Jesus Christ A través de los niños 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 Los niños Son de gran bendición Son de gran bendición Y bastantes veces Estiran a los padres They challenge parents En Minnesota Cuando yo pastoreaba Con mi papá Where I was a pastor In Minnesota With my father Nosotros Estrategicamente Strategically Íbamos a los parques De trailers We would go To the trailer parks Y Les dábamos una palabra And we share a word Unas bebidas We share some Refreshments Some hot dogs Y les ministramos La palabra And we'd minister The word Y todos los niños Venían And all the kids Would come Todos los niños Venían All the kids Would come Y para la otra And next time Iban a sus padres Y dicen Papá Vamos a la iglesia Vamos a la iglesia Vamos a la iglesia Y de esa manera La iglesia comenzó a crecer A través de los niños Compartiendo el evangelio Sharing the gospel Desde que yo me recuerdo Desde el momento Que yo Fui nacido Mi papá Me comenzó A discipular Y yo me recuerdo Que Él me llevaba Al trabajo He'd take me To work Él era un carpintero He was a carpenter Él era un mayordomo He was a steward Era muy buen carpintero He was A good carpenter Y Él me quiso enseñar And he wanted To show me Y yo Nada que ver And I didn't want Anything to do with it Yo le ayudaba A cortar La madera I'd help him Cut the wood Y de volar Yo quería ir a jugar Y él me decía Ayúdame Isaac He'd say Isaac help me Y yo le ayudaba And I would help him Y le decía Ya puedo irme papá I'd say Can I go now dad Y dijo No Todavía no terminamos No we're not done yet Terminamos Y yo me iba a jugar We'd finish And then I'd go play Y De esa misma manera Yo no tuve In that same way I never had Alguien que me cuidara Antes de ir A la escuela Antes de ir al kinder Someone that would Watch over me Before Child care Before kinder No tuve nada En que me cuidara I didn't have Any child care Before Y el veces yo me iba Al trabajo con mi papá So I'd go to work With my dad I'd go to the construction sites Y él me decía Isaac And he would say Isaac Quédate bajo de este árbol Bajo esta sombra Stay in the shade Y no te me muevas And don't move Y yo nunca Hacía caso And I never Obeyed him Y yo siempre estaba En el sol And I was always In the sun Y me puse bien Prieto Y yo Y me puse bien Y él me regañaba Y él me regañaba And he'd get mad at me Me decía Quédate en la sombra Stay in the shade Y creo que De todos mis hermanos Son güeros And all my My brothers are Real light skinned Y tengo cuatro hermanos Mayores I have four older brothers Y yo soy el único Que tiene color And I'm the only one That's a little brown Y ellos me decían And they used to say ¿Sabías Isaac? You know Isaac? Tú eres adoptado You're adopted Y yo me la creía And I believed it Y ellos decían Sí Mira en el espejo Look at yourself In the mirror Mira Te fijas que no te pareces A nosotros You don't look like we do Y yo me miraba En el espejo Y yo decía Tienen razón And I say Oh man they're right Y yo pensé eso Por varios años Y yo pensé eso Por varios años En verdad This is a true story Los hermanos mayores Son bárbaros Older brothers Are intense Bullies ¿Cuántos aquí Son el menor De la familia Levanten la mano The younger one Of the family Yo siento su dolor I feel your pain Fuimos golpeados We were Beat up Usted fue menor Pastor Ignacio You were the youngest Pastor Ignacio Nos dieron fuerte A nosotros They gave us Hard right Nos estaban moldeando Para ser pastores They were molding us To be pastors Para trabajar Con Pastor Jeff To work with Pastor Jeff Amén Estábamos siendo Entrenados We were being trained But on the scripture That I want to focus on Psalm 27 And we'll get there But King David Was the youngest Of his family The youngest one Of eight Joseph was also The youngest one Of twelve And there's several That are the youngest ones There's something About the youngest one Yo soy el menor I am the youngest one El ministerio que Dios Ha puesto en mí And the ministry That the Lord Has placed in me Comenzó en el 2005 Started in 2005 April Donde Dios me Dio Una orden Where the Lord Gave me An order Y el me dijo And he said Yo quiero que honres A tu papá I want you to Honor your father Y que tú le regales Uno de tus riñones And for you to Give him one of your Kidneys Yo tenía que asegurarme Que era la voz de Dios And I had to make sure It was the voice of God Porque es un riesgo Because it was a high risk Y yo tenía que asegurarme Que era de Dios And I had to make sure It was the Lord Yo le dije a mi papá Un día Que estaba muy mal When he wasn't Feeling well Y se estaba muriendo He was dying Yo le dije And I told him Papá Dad Le doy mi riñón I'm going to give you My kidney Y el decía No mijo And he said No son Tienes toda tu vida Por delante You have all of your life Ahead of you No lo puedo aceptar I cannot accept it Pero cuando le pregunté Diferente But when I asked him In a different way Aceptó He accepted Y yo le dije De esta manera And I approached him This way Le dije papá I said dad Hágalo por mí Do it for me Y de esa manera Él dijo Yo lo hago In that way He said I'll do it I accept Him and I We were best friends Él amó A mis hermanos Todos iguales Como yo He loved All of my brothers The same Pero había algo único Entre él y yo But we had A special connection Yo me recuerdo Cuando le doné El riñón And I remember When I gave him The kidney Yo me Me pude levantar Después de unas cuantas horas De I was able to get back up A few hours After surgery After the transplant Y yo me quise levantar Pastor Ignacio And I tried to get up Pastor Ignacio La incisión The incision Fue cinco pulgadas Abajo del ombligo Was five inches Below my belly button Así vertical Vertically Y yo me quise levantar And I tried to get up De la cama From the bed Así como nada Just like nothing Y le hice así And I did that And I went Oh And I went Oh Solo me fui así So I walked like this Al cuarto de mi papá To my father's room Donde él estaba Where he was Laying down Ese día Yo pude Saber un poco So that day I understood a little bit Que es Dar a luz un bebé What it's like To give birth to a child Un poco A little bit Después No Así nomás estaba caminando I was just walking around Like that Un dolor inmenso Tremendous pain Pero cuando entré Al cuarto de mi papá But when I walked Into my father's room Yo me recuerdo I remember Con claridad With clarity Él estaba acostado Sobre su casa He was laying On his bed Y él tenía una sonrisa And he had a big smile Y yo mire algo En su rostro Que no miraba antes And I saw something In his face That I hadn't seen before Él tenía color En su rostro He had color In his face again Porque cuando retenes Líquidos Y tus riñones No trabajan Because when you retain Liquids And your kidneys Don't work No hay color En tu rostro There's no color In your skin Solo yo mire Una persona nueva So I saw A new person And I remember I went into His room I went to Where he was Laying down I embraced him I laid over His neck And I told him In his ear Dad It's a privilege To be able To give you My kidney And I said Thank you And I gave him A kiss In the cheek I never greeted My father That way But that time I did And during That time When I obeyed The voice Of the Lord That's when Ministry started To develop I had the privilege Of staying in the house During that time That was called The gift of life house And in that house There was young kids Elderly People that were Waiting for a new heart People that needed Transplant De hígado Liver transplant Or kidney transplant Bone marrow transplant Many things Many things That you can think of And during that season Something came over me There was a desperation To minister the gospel And any person The Lord The Lord would give me Revelation About them And I would go to them And I would minister To them In any place And I made many friends I had the privilege To go to this clinic This hospital Where we were at One of the best One of the best In the world The Mayo Clinic And they would let me Go into the rooms Of these people Something that was not Typically allowed And they would allow me To pray for these people Before they go Into surgery But my life changed In that moment I remember Going into surgery Filled with the Holy Spirit One of my brothers Prayed with me And I remember In the bed Before I went Into the room He prayed for me We prayed together And the power Of the Holy Spirit Just fell over me I could feel The power of the Holy Spirit That was in me So I went surgery Bajo el poder de Dios Under the power of God And it's almost like I closed my eyes And then I opened them And the surgery was over And I was Getting out of the anesthesia And I was And I saw a person From Asia That was moving me In the bed In the gurney Towards my room And the Holy Spirit Tells me Ask him about his parents And this is the message And I told him Hey Tell me about your parents And he looked down And he said I don't have parents And I told him The Bible says That even if my mother Or my father Would forsake me With all that The Lord would take me up I'll repeat it again Even if my mother And father Would forsake me The Lord Will pick me up When I told him Those words He started to cry And to cry And the process Be gone To be delivered And I continued To minister to him The same word Came to my memory Last Sunday As Pastor Bobby Was sharing Pastor Bobby Said One great truth And he said Only a father Can create a true son Only a great father A true father Can bless his child I had the privilege Of having a father He was a man of God Even though He was abused In his youth He never laid a hand On me In the wrong way The Lord transformed him Through the power Of the Holy Spirit And he was a great Man of God A man of integrity He was a soul winner So when the Lord Ministered to me Last Sunday As the Lord works In my mind I always think Of other people I said yes I had a father A present A father that That placed A good foundation Under me And I started to think And people like My friend And my brother And my pastor Eric And people That are in that category That didn't have The privilege Of having a father Present So I said Father What do I say To them Those that Maybe think That they didn't Have the opportunity They didn't have The privilege Of having a father That was present Did I speak Words of affirmation Like Pastor Bobby Like Pastor Bobby Said that The words of a father Give you a garment And I thought I want to have an answer For them Because I can I can rejoice In the blessings Of God But what about them Those that don't Have a father I don't know about you But I'm That doesn't I'm not comfortable With that I have to do something I have to cry out I love Pastor Eric I love Pastor Eric He's always done An excellent job In these last few months He has grown a lot We are a team The pastors We are one team And I admire Pastor Eric And with all due respect I'm sharing this theme And the Lord Answered me After I asked him This question And I asked him What do I Tell these people Those that come up To the line That father Wasn't present Or maybe He was present But not really And he said Tell them Psalm 27 10 Even if my father And my mother Will forsake me With everything The Lord Will pick me up The Lord Will draw me Towards him The Amplified version Says Even if my father And my mother Would abandon me The Lord Will pick me up Will adopt me As his own Are you with me How many of you Have been adopted By the Lord Our father How many of you Have DNA Of the precious blood Of Christ How many of you Are children And daughters Of God How many of you Have the almighty Powerful one As your heavenly father Let's give him A glory If you're a child Of the living God Amen Gloria a Dios He adopted us That word Adopted means To legally Take somebody else's son Child And they become Your own And I want you to Focus on this Adopted means Abrazar To embrace Adoptar To adopt means I am taking responsibility For them Adoptar Significa Adoptar Significa Adoptar Significa Adoptar To become one Adoptarse To become Part of And the Lord Has taken His precious blood Sobre nosotros And put it over us Adoptar Significa To adopt means That we are approved By God Adoptar Significa To adopt means That we are accepted By God We are validated By God We are supported By God We are taken To be part Of who God is God sees you And he says He is my child That is my daughter My son And who I am proud of And the Lord said Tell them these words Because some of you here And some of you online That you did not have The privilege Of having a father at home But look at you now Where you are Standing Firm Over the rock That is our Lord Jesus Christ Because the almighty One has been over you The heavenly father Is over you And are you still Standing Because you have The best father The heavenly father That his arms Are still reached out Over you So he said There's two things They must do Because Because we can say Okay He is my father Yes He's adopted me Yes But what about What does that mean That it's going to lift me up That it's going to give me A foundation To stand on It is your responsibility To go into the presence Of God To go into the presence Of God Trusting Are you hearing me Through the blood of Christ He ripped the veil That used to separate us To walk into the holiest Of holiest But through the blood of Christ We can go in At any time At any moment A me me encanta Las tiendas I love the stores That are open 24-7 That I love the stores That are 24-7 Open all day You know why Because every once in a while Because I can walk in And get like a soda At any time Or a taco Whatever I'm craving The ones that are 24 Whatever you may need And I love that the Lord Jesus He's open 24 hours a day And he doesn't have Mood swings Mood swings He's always consistent He's ready to listen He's not going to say Oh no not today son His word says To one that comes I never can't reject him Never stop Going into the presence of God The enemy is the father of lies Keep pressing into the presence of God That's what we must do To stand up in the morning And as the pastors here teach us Pray in the spirit Speak your word In your home You can go with your bible As a sword And say the Lord is my shepherd And I have no lack You can say Even if my father or mother Would forsake me The Lord will pick me up You can declare Deuteronomy 28 Number 6 The whole bible And all that the enemy Would try to do Has to leave Because the word of God Is true The word of God It gives us strength And that's what we have to do Stand up Pray in the spirit Declare the word of God And seek His face One of the best moments in my life With my father My earthly father And my heavenly father Was just to be in His presence We don't have to talk Just be in His presence Because it's nice To be In proximity A representation It's nice to be In proximity With the heavenly father It's nice to be In proximity With your father When I arrived here Pastor Eric Pastor Eric Was with me You had to get used to me Yeah I always want to Put my hand on Him Just touch Him In a holy way To be near Him I like that The nearness To be close To be Within proximity Of the warriors That the Lord Has placed around me Because even though We have our heavenly father Sometimes we need That warmth Of our brothers In Christ And every time That I can I like to be Close to the pastors Pastor Jeff Pastor Ignacio Pastor Eric Pastor Gary Pastor Bobby I like to be Close to them And I see In the services That there's times That people Come And they just stand Next to one of the pastors Because they have peace Just want to be near Their spiritual father Are you with me? Do you understand What I'm saying? So we are At the right place At the right time God has brought you here And he wants to heal Your heart He wants to heal The wounds of yesterday He wants you to rise up Because he wants to use you He is calling the fathers Like Pastor Bobby Said Us as fathers We have to We have to turn our hearts To the heavenly father So therefore We can place our father Our hearts Those are our children Those are in the way The generations coming Because they deserve our best We can't give them Anything less Our children will walk In a higher place They will go beyond The vision that God Has placed over us They will walk In what Jesus said That you Will do greater works In my name That's what it is The ones that you see That we call up With Pastor Jeff Those are the little warriors When I see them Go back To their seat Happy with their dollar I see little warriors With their book bags With their bibles Giving us an example We have to be like children To go into the kingdom of heaven Are you with me brothers In this word In this word That we minister Psalm 2710 I think about King David And he had an excellent father Esau And some version I believe Son of Jesse Is that correct? Jesse And he was I imagine He was an excellent father Because he sent David to send some food To his brothers That were out In the battlefield He was a man That worried for his own So in order for King David To say this Even if my father and mother Would forsake me The Lord will pick me up Different bibles Different bibles Don't give a whole lot About this word So why did King David Say this word If he had a good father But here Is a situation That's the worst Possible scenario Of not having a father Or a mother But I believe That the Lord Placed that word Right here For you For you For you So if you feel alone Abandoned Abandoned Like if the enemy Stole something from you This word is for you This word is for you He has adopted you And I'll be done shortly Second Kings Chapter 2 Verses 8-9-10 Verse 8-9-10 Habla De una Transición Speaks of a transition Habla De una Impartición An impartition De Elías Of Elijah A Eliseo To Elisha Cruzando el Jurdán Crossing the Jordan Pasaron en seco Walked on dry land Con el Con el Manto Que tenía Elías With the mantle That Elijah Carried Elisha Struck it And the waters Parted And they Walked on dry land And Elijah And Elisha Were walking And in that time Elijah said Ask me for Whatever you want And you know The story Elisha said Give me Double portion Of what you have Dura cosa Has pedido You have asked There's something Difficult But But if you're At the right place At the right time If you're At the right place At the right time If you're At the right place At the right time In the US In the right home In the right time Others could be here But they are not Because you're a missionary In the US And you have the fire Of the Holy Spirit And it's time for you To rise up Because the Lord Inside of you There's fire There's fire That has to come out That has to be used Because we are in a war And you have the solution Maybe revival Is waiting on you For you to rise up For you to shake it off To exalt the name of Jesus That you would be bold That you would be brave So what do I do? So I just wait For things to fall No We have to cultivate The land We have to Bend knee And cry out to God And equip ourselves With the word of God We can't just Stand there And like Nothing's happening We must eat We must eat This word Eat that rolls The scrolls When we can't eat When we don't have An appetite That means there is A problem In our digestive system So we have to say God All that stops Your flow Remove it All sin All iniquity Remove it Are you with me? This is to Encourage you But there Second Kings What we just read Elijah 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 was in the right place At the right time This didn't happen Overnight This was a process And with my father When he was dying I was with him alone He fell He hurt himself In his head Real bad The doctors examined him Everything seemed To be okay He said Keep a close eye On him In the next few hours And then four hours later He falls asleep Snoring Real loud And I said Dad And he wasn't Responding Because I could I could talk to him Even while he was asleep I said Dad And he didn't answer So I knew At that moment That he was moving On to heaven He was going Into the glory Of the Lord We have to be able To discern The times Because we can pray And bring him back Bring him back To life But God wanted To take him God brought him Through the finish line So I said I'm going to Take my blessing Because I served My father I honored him I put myself In the right So I can be In the right place At the right time So I knelt down I took his right hand I put it over my head I put it over my head And I received His blessing Pastor Bobby Dice Pastor Bobby said That What's imparted To us The garments Of our fathers Mixed With the anointing The unique anointing That the Lord Has given us And it's powerful And then servants Of God come And then they lay Hands over us And now we walk Under that anointing The man here Walks under A high anointing A very high Prophetic mantle Even though His earthly father Was not present The Lord gave him The best fathers That could be around him And this man Is very blessed He was in a difficult place A moment To another moment To another moment He's like in a palace Because he was at the right place At the right time You are at the right place At the right time Give glory to God Thank you Pastor Joe Thank you Pastor What a powerful word Don't you believe it? When we were in the Pastors meeting And Pastor Isaac Testified What he just shared Here at the end My spirit My spirit man Jumped Sentí la gloria De Dios Muy fuerte I could feel The glory of God In a mighty way No había escuchado Eso de parte de él I hadn't heard that Testimony from him Before Y Me di cuenta And I realized Que hay actos Y gestos Hay momentos Donde algo muy glorioso Puede pasar Pero se necesita discernimiento Él tuvo el discernimiento De saber En el momento correcto Y pedir en el momento correcto Tomar su bendición En el tiempo correcto Tenemos que entender En que tiempo vivimos Y tomar las bendiciones De Dios Aquí hay cuatro sobres Y quiero orar Por la ofrenda Que se va a mandar Pero voy a pedir Aquí hay Más de cuatro naciones Y aquí hay cuatro sobres Que representan cuatro Diferentes naciones O ministerios Vamos a orar Por la ofrenda En esta noche Los diezmos Y yo quiero que usted En su iglesia Ofrenda y diezma En su iglesia Es importante Que siga Bendiciando Sus pastores Su iglesia La visión De su iglesia La visión De su iglesia Es importante En su iglesia Si usted está En una iglesia Usted tiene que participar En todo lo que Esa iglesia hace Y aquí en la casa Usted tiene que estar Moviéndose En la visión De la casa Si usted se está Moviendo fuera De la visión De la casa Usted está caminando No va a tomar No está en el tiempo Correcto Y en el momento Correcto Muevas en el tiempo Correcto Y en el tiempo Correcto En el espacio Correcto Así es que Quiero pedir Los hermanos Que son de Honduras Que se pongan De pie ahorita Todos los que Son de Honduras Y El Salvador Tenemos gente Del Salvador Salvadoreños Con nosotros Ahorita No no Salvador y Honduras Salvador Honduras Ok Yo quiero que ahorita So I'd ask Se pongan En este lugar Y un varón Tome el sobre Y oren todos juntos ahí Todos ustedes son familias Cierto Son dos familias Dos, tres Cuatro familias Tenemos De Honduras Yo quiero que Pasen Y oren por esta nación Va a estar aquí Ok Quiero que De Guatemala Que se pongan de pie Todos los de Guatemala Quiero que se vengan de esta esquina Y tomen este sobre Quiero que De Puerto Rico Gente de Puerto Rico Quienes son de Puerto Rico Pónganse de pie Y vengan para acá Y tomen este sobre Tengo esta Y estén en esta área Algunos Necesito nada más Tres familias de México Tres o cuatro familias de México Que quieran orar Por este sobre Rápido Rápido Y todos los demás Pónganse de pie Y vamos a orar Por las naciones Pastor Jeff Vamos a orar Por las naciones Oren por esta nación Yo quiero que se pase Antes de que se vayan Miren la cantidad Que se va a dar Y bendigan esa nación Y todos los demás Pónganse Levanten sus manos Vamos a orar Por esta ofrenda Y los sugiere Pongan los ofrenderos Ahí en su lugar Vamos a bendecir Las naciones Dios me puso esto En mi corazón Porque naciones Bendecirán naciones Y yo quiero Pastor Jeff You are the man You are the man To pray For these moments Right there Don't you are Pastor All the American People in the United States In this church All the American People to live in In here Is the people To support A lot of nations A lot of people And these people Bless and bless Others This is the reason For America Is America The best nation Of the world Because they see They watch They sow They bring money To the nations We are Christian In the world Because American People Are missionaries In all the world And I am blessed The American community In the name of Jesus Hallelujah Thank you Holy Spirit Right now Hallelujah Thank you for your grace For your mercy For your power Hallelujah We bless the nation Right now In the name of All the name In the name of Jesus Your glory Your anointing Your power Hallelujah Send the missionaries Bless the missionaries In the nations Bless every nation Lord With need And in the name of Jesus Your grace Your power Your anointing Your revival In the name of Jesus And use the church Use the white horse Lord Use my pastor Jeff Lord To send people To send money Lord In the name of Jesus To plant churches In the name of Jesus Continue Use the pastor Jeff In the name of Jesus At the community In this house In the name of Jesus He's trained in my pastor Right now In the name of Jesus He's trained in the pastor Jeff Right now Wisdom knowledge In the name of Jesus We support Lord The vision of my pastor Right now In the name of Jesus And we declare the power Of the Holy Spirit In him Now in the name of Jesus In the nations We'll be blessed By your power Lord In the power Of bubble power In the power Of Jesus Christ Of Nazareth Right now Hallelujah Send you fire Send you glory In the name of Jesus Manda tu fuego Manda tu unción Manda tu presencia En este lugar Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Señor Bendice la ofrenda A los diezmos Bendice los misioneros Bendice tus pastores Bendice la siguiente generación En el nombre de Jesús En ti somos más que vencedores Señor En Cristo Jesús Manda tu gloria Manda tu gloria Manda tu gloria Aleluya No somos dignos Pero en tu nombre Somos dignos En la sangre del Cordero En el poder de la sangre De Cristo Jesús En rotas cadenas Ataduras y ligaduras En el poder de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Bendice los diezmos Bendice las ofrendas Bendice al dador alegre En el nombre de Jesús A strong love Still being loose Continue praying And worship to the Lord No hay más valor Nada se acercará No hay comparación Mi esperanza está En tu presencia En tu presencia No vas a probar Y el más dulce amor Donde hay libertad Y no hay condenación En tu presencia En tu presencia Santo Espíritu Ven hoy aquí Inúndanos Queremos más de ti Tu gloria Dios hoy Anhelamos Poder responder Tu presencia Dios Tu presencia Dios Dios No hay más valor No hay más valor No hay más valor Nadie se acercará No hay comparación Mi esperanza está En tu presencia En tu presencia Dios Santo Santo Espíritu Ven hoy aquí Inúndanos Queremos más de ti Tu gloria Dios Hoy Anhelamos Ver Poder Responder Tu presencia Dios Bendiciones ¿Qué tiempo tan más glorioso Hemos tenido Juntos Recibiendo la palabra Y adorando al Señor Como familia Esperamos que Haga sido de bendición Este servicio Te queremos recordar Mándanos Sus testimonios Participa en las actividades Que tenemos Especialmente para ustedes Niños Recuerden Cuando regresemos a casa Si traes tu libreta Y nos enseñas tus dibujos Y las notas que has tomado Te vamos a dar Cinco dólares Para ti Es una promesa Que el Señor nos ha dado Que cuando leemos la Biblia Cuando pensamos en la Biblia Y hacemos lo que la Biblia nos dice Vamos a hacer Repítelo conmigo Bendecidos Gracias por tu tiempo Bendiciones Y nos veremos pronto Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video